Hola, buenas tardes a todos, perdonad, perdonad el retraso, pero es que llevo un día de consultas para arriba, consultas para abajo, estoy volviendo a estudiar, un follón horrible y hoy me he propuesto, bueno primero saludaros despacito a todos, pero hoy me he propuesto hacer caso a los del whatsapp, que para algo lo pongo, pero estaremos con todo, esperar, que es que a pata a caballo voy todos los días, a pata a caballo, no encuentro whatsapp, he perdido el whatsapp, aquí está el whatsapp de la empresa, vale, aquí está, vale, pues hola a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí un día más, muy buenas tardes a mamá cripto desde Canarias, mira que feliz, con buen tiempo, aquí se nos está cayendo el techo, espero que, como estoy en una guardilla, tengo una ventana arriba, espero que no se oiga mucho la lluvia, pero al final, aquí lo mismo en Madrid, salimos con piraguas todos, buenas tardes Maruska, 14 gracias por estar aquí, Pepa, Mena, hola, buenas, ¿cómo estamos? Que tienes migrañas con vómitos durante la regla, en Valladolid, ay Pepa, tienes dominancia estrogénica, entonces estas migrañas es por un subidón de estrógenos, entonces yo me empezaría a meter algo de Vitesagnus, si podéis encontrar la cremita esta de progesterona natural, creo que en Amazon una que se llama Vitabyte todavía queda, porque la de Neutergia está agotada hasta Sinedie, entonces esta cremita nos la ponemos en el canal, hay un montón de vídeos sobre cómo ponérsela y yo tomaría algo de betaina también, sobre todo cuando vayas a tener la regla, betaina, se te baja, tienes hipocloridria, entonces se aumenta con el tema de la regla, suben mucho los estrógenos, entonces si hay candidiasis el estrógeno se vuelve loco, si falta ácido clorhídrico, pues empezáis con los vómitos y para las migrañas, supongo que esa migraña, que me acabo de pegar un golpe con alguien que hay debajo, alguno de cuatro patas hay por ahí debajo, vale, entonces esas migrañas suelen ser tensionales, si es una migraña normal, el más rubio, más rubio, es como si fuera el más rubio pero sin la S, el más rubio suele venir muy bien, te haces una infusión a razón de una cucharadita, mira te puedes hacer más rubio con salvia para regular la hormona, desayuno, comida y cena, una cucharadita por taza de agua y a ver qué tal vas, pero betaina también ya, regular hormona, tienes dominancia estrogénica, claro los estrógenos hay que sacarlos de alguna manera, se sacan a través del hígado, puedes o bien tomar un limpiador de hígado o una cosa que se llama deglucarato de calcio, por la mañana y por la noche sacas todos los estrógenos malos, pero bueno esto también habría que ver ahí porque estás, lo mismo estás en una perimenopausia, baja mucho el ácido clorhídrico cuando nos acercamos a la menopausia, no sé si por el estrés o por qué, perdonadme que estoy aquí con 100.000 focos y me da en los ojos y todo estar así pues me has roto la patilla de las gafas y se me cae y no veo. Karen Sol, buenas tardes, guapísima, gracias por estar aquí, te gustaría saber que si hay solución natural para la hiperplasia de próstata, si el saupalmeto, saupalmeto o palmera enana, serenoa repens es el nombre lineo, también el aceite de aceite de semillas de calabaza o comer muchas pipas de calabaza también está bien, pero el saupalmeto suele funcionar. Ahora, los chicos suelen tener hiperplasia de próstata, si le ha venido así tal cual, con el saupalmeto debería funcionarle y que como muchas pipas de calabaza, pero si ha tenido infecciones de orina de repetición, es que los chicos, perdonadme, voy a ser un poco escatológica, los chicos como tienen esta formación así, si ha habido infección, hay veces que el bicho se queda como por aquí, entonces yo metería algún limpiador, una pepita de pomelo o algo, si ha tenido infección de orina, si no, no, si no, simplemente la palmera, pero si ha tenido habitualmente infecciones de orina, yo metería un limpiador, pero sabéis que siempre esto es, va, a campanas al viento, que muchas veces tenéis el terreno desequilibrado, tenéis más problemas, pero bueno, normalmente con eso se puede controlar. Buenas tardes, Monsa, Ferrel, Morel. ¿Hay alguna cosa natural para despacitar a los gatos? Pues la habrá, pero la desconozco, la habrá, por supuesto. Vosotros conmigo, ¿habrá algo? Pero es que los gatos son muy cursis, el perro aguanta más cosas, el gato, por ejemplo, con árbol de té te lo cargas, el gato, el perro lo aguanta, estos son raros, yo es que lo que tengo por aquí abajo comiéndome un pie siempre son perros, no tengo gatos, yo soy de perro, gato no lo entiendo, supongo que serán majos y son mucho más cursis a la hora de, les hacen daño más cosas que a los perros, entonces eso, no sé, tiene que haber alguna veterinaria, holística o algo. Carmen Fonseca, buenas tardes, ¿hay cura para las hemorroides internas? Sí, la sangre de drago, sangre de drago o de grado, 10 gotitas, desayuno, comida y cena sin diluir directamente. Tengo miedo, tampoco tengas tanto miedo, que una operación de hemorroides internas es que ni te enteras, ni te enteras, eso no es nada, eso es como sacarse una muela, o sea, menos miedo, que estáis todos siempre asustados, ¿qué os gusta un susto más que un tonto una pizza? No es nada eso. Hola Sonia, buenas tardes, muy buen directo, el último jueves, gracias. Lenita Pinar, hola, hola Lenita. Munsa, he comprado verde de trigo de dos marcas distintas, una ha salido un verde precioso y el otro un verde tirando marrón, ¿cuál es el color correcto? Pues ni el uno ni el otro, es un verde normal, un verde, un verde, un verde, bueno, precioso, o sea, es un verde, pero no es muy muy brillante ni muy, el verde brillante en el verde de trigo es cuando está recién, si tuviésemos la hierba de trigo y la exprimiésemos nosotros, pero marrón no debería ser, marrón no, parduzco no, es verde como oscuro, mate, una cosa así. Un día me subo un vaso y os enseño un verde de trigo. Mamacripto, hola Elena, a los 30 comencé con piedra en la vesícula, viva el estrés y el comer mal y el tener el terreno desequilibrado. A los 50 me la quitaron, como pipas las están quitando, tuve una temporada que quitaban anginas, luego quitaban los apendicitis y ahora están quitando las vesículas, no sé si es que las coleccionan o que estáis todos estresados. Me quitaron, a raíz de la operación te salió una hernia, una hernia, te operan y te sale una hernia, te pusieron una malla y se infectó, si es que las mallas esas van fatal, siempre, siempre se suelen infectar. ¿Una colitis puede ser causa de hernias? No, lo normal. Una hernia te sale pues porque haces un esfuerzo, no sé, un esfuerzo. No, no es causa de hernia, una colitis o un chivo, no. No. Suelen ser por algún esfuerzo. Tened en cuenta que el intestino, todo, tanto el delgado como el grueso, es como un tubito como elástico y tiene músculo, que es sobre todo el grueso, que mueve para sacar las cosas, pero se mueven, los intestinos hacen para que pase la comida. Entonces, es un músculo, haces un esfuerzo y se te sale, pero no, por un chivo no. A ver si es que la operación ha metido mano donde no debían o tú por no hacerte daño en donde te cortaron y hiciste un mal movimiento, no lo sé, no lo sé. Hola, Josefa, saludos desde España. Desde España, te respondo. Gracias, gracias a ti por estar aquí. Que los hay, que estáis siempre. Es posible que desaparezcan las cataratas sin operación. Si ya está el velo muy, 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 es complicado. Hay un reel hablando de que tiene una relación con falta de vitaminas y con toxinas en cuerpo y demás. Yo no te los, no sé, no sé decírtelo, no lo he tratado nunca, ¿vale? No es que te pueda decir, pues sí, pues el otro día a uno le di esto, esto y funcionó. No, no me he ocupado demasiado de eso. Estoy yo muy ocupada con mis intestinos, mis autoinmunes y mis diatrogenias. No te sé decir, Josefa, pero hay un reel de eso, ¿eh? Hecho. Ay, ya empezamos. Hola, Nieves. Ah, mira, Nieves nos saluda, a mí y a todos. Gracias, Nieves, por estar. Rosa Montero, buenos días. Hoy estoy un poquito sin energía, ¿eh? Que estamos todos, de aquella manera, a entrar otoño raro, ya por fin hace frío, y estoy yo entre las palizas que me meto a estudiar, a pasar consulta y demás, y estoy así como mústida. Pero bueno, haré lo que pueda. Y acabo de terminar ahora una consulta también. Elena Barrabés. Hola, Elena. Eres un encanto. Tú, pues lo que os dije en el anterior. Sí, tú más. Y de Terapegerta. En esta casa te seguimos desde siempre. Te queremos mucho. Jo, gracias, gracias. Maite Prada. Hola, hola, Maite. Gracias por estar aquí. Guadalupe. Hola, Elena. Muchas gracias por tu tiempo y que seas muy feliz. Gracias, Guadalupe. Que seáis felices todos. Hay que ser felices. Os dije ya que la felicidad es una decisión que has de tomar, ¿no? Y entonces luego te tienes que buscar esas pequeñas cosas, ¿sabéis? Yo, sinceramente, hoy no sé si lo mismo me he quedado dormida en directo. No. Estoy cansada. Pero me gusta estar aquí. Y entonces, cuando haces algo que te gusta, te salen las fuerzas de la nada y te sale la alegría de la nada y te sale por todas partes. Todo. Tenéis que dedicaros un tiempito a hacer algo que de verdad os guste y pasar de todo el mundo. Pero de todo el mundo. Tenéis una costumbre... Mirad, en consulta tenéis una costumbre de poneros a parir, pero tremenda, ¿eh? Yo, cuando en consulta os explicáis, porque yo os dejo explicaros, estéis continuamente diciendo, es que yo tal... Os ponéis fatal. Os ponéis peor que a vuestro enemigo. Seguro que habláis mejor de vuestro enemigo que de vosotros. Así es que, por favor, mimaros un poquito. María Esther. Hola, buenos días a todos. Hola, María Esther. Gracias por estar aquí. María Solerio. Hola. ¿Para qué sirve la resintesia? Resintesia. No entiendo qué es resintesia. La resintesia. No sé, María. Maite Prada. ¿Me podrías aconsejar algo para las defensas de un niño de cuatro añitos? No sale de un catarro y ya tiene otro. Extracto de pepita de pomelo. Y no... Es inocuo, no le pasa nada y le va a subir al sistema inmune. Maite. A que me dar las gracias. Gracias, guati, guapa. No sé por qué hay un mensaje retirado. No sé si que habréis puesto algo. He puesto algunas palabritas que se retiren. Casi siempre las vitaminas. Más que nada, para que nos dejen en paz. Que, por cierto, buenas noticias. Creo que puedo empezar a traspasar ya todos los vídeos a este canal. Creo que ya nos dan vía libre para ser felices. Rosa Sánchez, gracias. Los problemas mentales, esquizofrenia, son parásitos. ¿Cómo ayudarle a mi hijo? No son exactamente parásitos. Es un problema de comunicación eléctrica. Yo he llevado gente con esquizofrenia y sí que hay que hacerle una limpieza de parásitos. Porque más que el parásito, porque tú te estás imaginando que el parásito está en el cerebro. No. A lo mejor hay parásito en intestino y la neurotoxina. Es decir, los parásitos te roban comida y hacen caca. Esa caca son neurotoxinas que vuelven loco el sistema eléctrico y el sistema principal. Entonces, sí que habría que hacer una desparcitación. Y yo he tenido muy buenos resultados con oro coloidal. Oro coloidal. Que no es oro monoatómico. Son diferentes. No es el famoso hormus. No. Oro coloidal. Lo mismo que hay plata coloidal, hay indio, hay cloro, perdóname, oro. Y ese oro coloidal, para la gente con esquizofrenia, va muy bien. Porque lo que hace el oro coloidal, tanto el monoatómico, como el coloidal, como el hormus, es reparar el sistema eléctrico del cuerpo cerebro, todo. Todo en general. Entonces, sí, yo le haría una desparcitación y probaría con el oro coloidal. María Solerio, lo vuelve a intentar. Hola. ¿Qué sirve a la resistencia a la insulina? Va a ser esto. Pues la resistencia a la insulina, hay que empezar por cambiar la dieta y meter una dieta sana y coherente. ¿Vale? Y así, sin más, sin saber más qué estás haciendo con tu vida, pues quizá la berberina. Pero aquí hay que trabajar en más cosas. O sea, la resistencia a la insulina. Ha salido porque has estado comiendo todo el azúcar que has querido. ¿Quién dice azúcar? Dice hidratos de carbono, tortillas, arepas, pan, arroces. Y has estado, viva la pepa. Entonces has estado tu azúcar full, la insulina full, 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 full. Hasta que ha dicho la insulina, yo ya no bailo más. Me quedo aquí, empiezo a soltar estos niveles y ya no bailo más. Entonces hay un exceso de insulina, de azúcar y hay que corregir eso. Hay que hacer una limpieza. ¿Vale? Haciendo un cambio de dieta y prueba a ver con berberina, que podría arreglarse. Dependiendo del nivel de resistencia a la insulina que tengas. Seguimos. Pau Moya. Hola, Pau. Buenos días. Gracias por estar aquí. Desde México. Me gusta México un montón. ¿No sabéis? México. Yo debo ser. En otra vida he sido el pueblo. Bueno, seguro. Soy del pueblo del águila. Lo tengo muy claro. Niño María Solerio. Ya te he entendido. Nino 612. Hola, buen día. Buenos días a ti. Algo para el vértigo. A ver. El vértigo. El vértigo que estáis todos con vértigo. Entonces. Cada día hago cosas más raras en los directos. Que lo sepáis. Si el vértigo es. El vértigo puede ser por tres causas. ¿Vale? Mala circulación. Que tengamos una mala vascularización de todo lo que es el sistema arriba. ¿Sabéis? Somos largos. Entonces, tenemos mala circulación. Pues las piernas. Tenemos varices. Y a la cabeza no nos llega la sangre. Entonces, si es por mala circulación. Hay que tomar ginkgo biloba. O algo que estimule la circulación. Pero el ginkgo biloba. Biloba. Ginkgo biloba. Suele ir muy bien. También puede haber vértigo. Porque haya un problema en el oído. Una infección de oído. Un similar. Entonces, habría que corregir esto. Para una infección de oído. Suele ir muy bien la plata coloidal. Esto. En un poquito de aceite de oliva. Va a echar una gotita de orégano. Y ponérselo. Diluido. No os echéis el aceite de orégano directamente. Que os taladráis el tímpano. O el vértigo. Muchas veces sale por esta puñetera manía. El cuello de WhatsApp. Entonces, vamos a jugar a las gallinas. Para los vértigos. Lo que tenemos que soltar. Esos son los pelos estos que tengo yo. Tenemos que soltar el cuello. Aunque muchas veces. Viene desde aquí. Desde escápula. ¿Vale? Pero hay un ejercicio muy sencillo. Que es. Quietos. Podemos estar sentados. Lo más estiraditos que podamos. La espaldita estirada. Todos muy monos. Y entonces. Lo que vas a hacer es. A ver si se me ve. Mover un poquito. Como si fueras una gallina. Pero sin forzar mucho. Pi. Pi. Estoy comiendo. Pi. Lo haces como cuatro o cinco veces. ¿Vale? Pi. Pi. Poquito el movimiento. Lo que puedas. ¿Vale? Y cuando lo has hecho cuatro o cinco veces. Giras la cabeza. Y haces la gallina aquí. Muy poquito. No hace falta mover mucho. Piqui. Piqui. Y luego. Aquí. Iti. Iti. Sin mover. Nada más que el cuello. Yo estaba moviendo un hombro. Y si el vértigo se te pasa. Es que es muscular. ¿Vale? Entonces ya sabes. Infección. Muscular. O riego. Sigamos chicos. A. Guadalupe. Colesterol con 55 años. Hago ejercicio de cardio. 30 minutos. 5 días semanales. Y como saludable. Pero tienes el colesterol alto. No. Colesterol alto. Colesterol. El colesterol es una sustancia de reparación. Entonces. Si algo está roto. Va a subir para repararlo. Muchas veces sube más de la cuenta. Porque cuando hay mala absorción intestinal. No estáis aprovechando el colesterol. Es como. Que sale pero no lo usáis. Es un poco como la resistencia a la insulina. Es como si existiera resistencia al colesterol. Entonces. No sé si seas de Madrid. O sea de Madrid. De España. Pero hay una cosa que se llama Lipsan. De Internature. Que va de vicio. Arroz rojo. Como una colina. Como una colina. Lo han retirado. Lipsan. Y una limpiecita de hígado. Como Dios manda. Si eres de España. Cepa liver complex. Y Lipsan. Y ese colesterol debería ponerse en su sitio. Fenomenal. Miriam Alcala. Muy bien. Como voy de tiempo. Porque ya estoy pasando de los del WhatsApp. Como siempre. Miriam Alcala. Hola. Gracias. Gracias a ti. ¿A que tienes consulta en breve? Pues nos vemos en la consulta. ¿Me podías ayudar con la registración? Pero eso. A ver. Hay un WhatsApp de ayuda. Estoy en directo. Chiquilla. Habla por el WhatsApp. ¿Vale? Quita esto. Que tengo tres focos apuntando hacia mí. Y no lo aguanto. Antonia soy libre. Qué feliz. Antonia soy libre. Como mola el nick. Elena pregunta. ¿Cómo se trata la queratosis seborreica? ¿Cómo se trata? Lo que hay que ver es que la está provocando. Hay que ver que la está provocando. Esto no te lo sé decir ahora. Tacata. Ten en cuenta. Os voy a pedir perdón. Porque estoy cansada. Y cuando estoy cansada. Este no funciona como debería. Y yo creo que lo he contestado. He hecho vídeo de la queratosis seborreica. En el otro canal. ¿Seguro? ¿Seguro? No lo sé. Perdóname, Antonia. Janina Guzuc. Un saludo. Uy, se me ha ido todo el chat. Para los allises. Amparo Juan. Hola, Elena. ¿Hay algo para cándida en lengua? Estoy tomando pepita de pomelo. Los suminículos. Orégano. Perlas. Gracias. De pomelo. Los suminículos. Y tienes la cándida en la lengua. Pues se debería estar muriendo. Pero si lo que quieres es estar un poco menos molesta. Puedes hacer gárgaras con... Me hace mucha gracia esto. Cuando preguntáis algo y os mando a hacer gárgaras. Podéis hacer gárgaras con aceite esencial de lavanda. Que la lavanda no le gusta nada a la cándida. O sea, también lo podéis hacer con aceite de orégano. Pero pica mucho si tenéis mucha, mucha esta. Vale. Voy a parar aquí un ratito. Porque además está María Solerio que sigue preguntando la resistencia a la insulina. Y ya le he contestado. Y ovario poliquístico. El ovario poliquístico, chicas, tiene siempre resistencia a la insulina. Exceso de testosterona y exceso de dominancia estrogénica. Y todo eso hay que corregirlo, ¿vale? El ovario poliquístico. El vídeo del ovario poliquístico está en el anterior canal. Creo recordar. Perdonadme. Que es que si no, paso a esta gente. Por lo menos a los que he puesto que les contestaba hoy. Y luego ya sigo con el chat. Gracias por vuestra paciencia. A ver. Hola, Elena. Me llamo Juan. Tengo 50 años y vivo en USA. Tengo un nódulo en la tiroides de 3 centímetros benigno. ¿Qué me recomiendas? Muchas gracias. A ver. Mirad. Cuando tenéis módulo... Módulos. Nódulos. Pólipos. Quistes. Es que el cuerpo ha encapsulado algo. Este nódulo se puede quitar con serrapeptasa. Serrapeptasa. Se quita. En el directo anterior, alguien del canal lo dijo. A mí se me ha ido. Pero... Tu cuerpo ha encapsulado eso porque algo había ahí molestoso. Entonces, si ha tirado hacia la tiroides, tómate también cordyceps. Cordyceps y serrapeptasa. Porque si hay algo que ha intentado atacar a la tiroides y el cuerpo lo ha encapsulado, el cordyceps lo va a matar. No quiere decir que el cordyceps mate todas las cosas que hay en el mundo. No. Es que si ha tirado hacia la tiroides puede ser Einstein-Barr y el cordyceps lo maneja muy bien. Entonces, yo me tomaría serrapeptasa y no vaya a ser que abramos ese quiste y salga de todo, pues también el cordyceps. Hola, consulta. ¿El ginkgo biloba y el jengibre valen para los vértigos? Sí. Pero el jengibre es más para náuseas. El ginkgo para vértigos siempre que sean circulatorios. Lo acabo de contestar. Hacena. Que no sé si seas el mismo o otra persona o qué. Pero lo acabo de contestar. Vale. Perdonadme que algún día me apañaré yo. Me están atacando. Solución efectiva y definitiva para reducir la cándida. He probado todo tipo de suplementos. Kit, anticándida, parásito y dieta. A ver, la solución es que no es de un día para otro. La cándida. O sea, hay que llevar tiempo. Porque si la cándida ha prosperado es que el terreno se había desequilibrado. Faltan nutrientes. Entonces, hay que reponer todo eso y hay que acabar con el biofilm. Es decir, los castillitos que organizan de resistencia la cándida y sus amigos. Entonces, pues no sé, poquito a poquito nosotros tenemos un kit anticándida o llámame. Llámame, llámame a ver por qué está siendo tan resistente. Hay muchas veces que lucháis contra la cándida y no podéis porque os falta un oligoelemento que se llama molibdeno. Si no hay bastante molibdeno en el cuerpo, pues no podéis luchar contra la cándida como debería. Pero ya os digo que tendría que ver, si has estado luchando, te has tomado un montón de cosas y no ha habido forma, habría que ver que está... ¿Qué pasa con el cuerpo por esto? Últimamente tengo la piel bastante seca del cuerpo. A ver, toxina botulítica, su propio nombre lo está diciendo, pero sin entrar en pánico, es que enseguida me entrais todos en pánico y en susto. La toxina botulítica es el veneno de la serpiente. ¿Ok? Tal cual. O de algunos otros bichos que son paralizantes. Entonces, no sé, este es el famoso botox. Hay un mogollón de señoras cursis que salen por la tele que se inflan a botox y siguen vivas. Entonces, yo que tú no me estresaría demasiado. Hazte, tómate algo que limpie el hígado para ayudar por si acaso y ya está. La piel seca. No sé exactamente si es toda la piel, cuándo es, por la mañana, por la noche. Presupongo que bebes agua. Pues sí, hay veces que cuando el hígado está muy sobrecargado y no puede con la toxina, produce lo que se llama fuego de hígado. Es como una caldera a punto de estallar y seca la piel. Entonces, tómate un limpiador de hígado, pero sin estresarte. Que si las de Hollywood y las marujas de cierta cadena están todas vivas, con la cantidad de votos que llevan dentro, pues no vas a ser tú menos. ¿Sabes lo que te digo? Que enseguida os asustáis. A ver, hola Elena. Termino esta y vuelvo al chat. Hola Elena. Buen día. Espero te encuentres perfectamente mi pregunta. Mi hija de 25 años acaba de dar a luz hace casi tres semanas. Pero desde antes de aliviarse, su pie izquierdo se hinchaba como globo. Hoy aún se sigue hinchando, ya no igual, pero aún se hincha y solo su pie izquierdo y el tobillo. Me preocupa. Le habían diagnosticado preclampsia en el embarazo y estuvo tomando aspirina. ¿Esta inflamación se irá quitando o cómo se puede ayudar? Beatriz de México. Brenda, su hija. Esto habría que ver, porque una preclampsia, no sé si se ha puesto vitaminas, no sé, me faltan muchísimos datos, muchísimos datos. Una hinchación de pie izquierdo y tobillo, sistema linfático. Mira, tenéis una cosa allí que se llama nopal. Tiene que haber pastillas de nopal. Entonces, unas pastillas de nopal o que os lo vendan para infusión. Entonces, yo mezclaría aquí. Cola de... No, castaño de indias. Diente de león, castaño de indias para la circulación. Diente de león para el sistema linfático. Y el nopal, si lo venden por ahí. Si no, empasteis todo lo que te acabo de decir, ¿vale? Ikikush, ikikush. El nopal es un antibiótico poderosísimo que en todo el tema de retención de líquidos, circulaciones y demás, va de coña. Y para las de la celulitis, os encantaría. La centena asiática también hace eso. O gotu-cola. Pero el nopal a mí me encanta. Es súper antibiótico. Súper, súper. Bueno, volvemos al chat. No sé dónde estaba en el chat. Amparo. María. Vale, Rosa Montero. Hola, Elena. ¿Para qué sirve el zinc? Tengo 45 años. ¿Debo tomarlo? A ver, Rosa. El zinc se encarga del sistema inmune. Nos ayuda a cicatrizar. Tiene que ver con las enzimas. O sea, con las hormonas. Y muchísimas cosas. Pero, ya estamos. ¿Tengo que tomar zinc? ¿Te pasa algo? La pregunta es, ¿estás mal? ¿Tienes algún problema? Y si no, pues no. Porque el zinc está en los frutos secos. Y está en muchas cosas que tomáis en alimentación. Entonces, por muy bueno. Ahora tú te vas a una página web. Y descubres que el zinc es la bomba. No tienes por qué tomar zinc si estás bien. ¿Entendéis? Muchas de las veces os estáis metiendo un montón de cosas inorgánicas que están circulando por la sangre y que están haciendo más mal que bien. Diferente es. Hola, Elena. Si la pregunta hubiese sido, hola, Elena. Esperad, que estoy teniendo... Ay, Dios, lo mío. Hola, Elena. Me constipo, me resfrio, perdonad. Me resfrio continuamente. Tengo el sistema inmune hecho una porra. ¿Crees que debería tomar zinc? Pues entonces te diría, pues lo mismo. Pero si estás bien, pues eso. Y es que el bucle que me ha entrado es que me has puesto, hola, Elena, con H. Dios con el puto Asperger. Elena se puede escribir con H y sin H. Y esto es una manía. O sea, ¿sabéis que nosotros tenemos de vez en cuando unas manías? Que no hay quien las entienda. Y esta es una de las mías. Elena con H significa antorcha. Está muy bien. Pero Elena sin H significa luz de Dios. Y yo soy sin H. De hecho, tengo un amigo que me llama sin H. De lo pesada que yo puedo llegar a ser con el sin H. Porque no me gusta la Elena con H. Pero bueno, entiendo que no lo sabíais y no pasa nada. Pero lo mío es Elena sin H. Y de hecho, ya os digo que mis amigos, algunos me llaman sin H. Porque me harto. Hola, ¿cómo te llamas, Elena? Con H o sin H. Sin H. En fin. Sigamos. Y por eso me había despistado. Fíjate, por ver mi nombre con H, ya soy capaz de despertarme. Para, para. A ver, hola, Elena. Muchas gracias por tus enseñanzas. Gracias, Isabela, por estar aquí. María Esther Ortiz. Buen día, Elena. Mil bendiciones para ti y los tuyos. Igualmente. Mi problema es que cuando empecé con los síntomas de la menopasia, era de las que se me acelera el corazón y me dan templores. Ya tengo más de un año. Pero es que esos son los de un kimonos, de estrógenos. Esos son, a ver, te puede dar taquicardia. Lo normal es que te dé sofoco. Pero sí, el sofoco da con taquicardia y acelerado de corazón. Sí, sí, sí. Yo recomiendo que todas las menopáusicas bebáis mucha agua. ¿Vale? Y luego infusiones de salvia. A salvia es mano de santo. Y polen. Tomad polen. Las que podáis tomar, polen. Polen y salvia os va a quitar muchísimos de los problemas. Más cositas. Hola, mamá cripto. Hola, hoy otra vez. ¿Por qué? Por las sinvesículas. ¿Por qué hay que tomar enzimas? Esas no vienen del páncreas. Y tomar sales biliar sería mejor. Gracias desde Canarias. A ver, las enzimas vienen del hígado, vienen del páncreas y vienen del estómago. Y vienen, perdonadme, la lipasa. Una de las más importantes a la hora de activar todo el sistema digestivo. La lipasa es cuando ensalivamos. Cuando coméis como los pavos, os falta el arranque de la digestión. Por favor, disfrutar de la comida, masticar, ensalivar. Vale, y dicho esto, sigo. A ver, el páncreas tiene la pancreatina y otra más. Pero, muchas enzimas vienen del hígado. El hígado está pim, 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 goteando. Plim, plim, plim. Los jugos biliares y las enzimas. Pim, pim. Y en la vesícula se van recogiendo. Chum, chum, chum. De manera que cuando tú comes grasa o comes algo de difícil digestión, la vesícula, fum, normalmente cuando comes grasa, fum, dispara. Que por eso a los de la vesícula os sientan tan mal las grasas. Fuh, dispara. Entonces, vosotros no tenéis esa disparadera. Si hacéis una alimentación, como os dice el médico, justo después de la operación, no necesitaríais enzimas. Pero si queréis comer totalmente normal, pues necesitáis enzimas. Es lo que hay. Y normalmente casi todos vosotros os habéis cargado la vesícula porque os falta clorhídrico. Entonces, si esas enzimas llevan clorhídrico, betaína, perdón, mejor que mejor. Y sabe la que será bueno para el tiritus. He hecho un reel para el tiritus también con un masaje. Y también depende de por qué sea. Si es de pez, te hay más metales pesados, circulación, puede ser de tantas y tantas cosas. Hola, Katiuska. Qué gusto verte por aquí. Un beso enorme. Caminas 10, 20 minutos cada dos horas durante mi jornada laboral. Eso voy a tener que empezar a ir. Hacer yo cada dos horas irme. Ayer a las 8 cogí, no había terminado de trabajar y perdonar a todos los que no se pasan los tratamientos, pero me fui, me fui a la calle, no aguantaba más. Ahora tienes fascitis plantar y no sé si eso me está retrasando la recuperación. ¿El andar? No, no. Las fascitis plantar vienen mucho del hígado y tema de tendones. ¿Alguna vitamina B te estará faltando? No, B1, B2, no, B1, B6, B1, B2, B6 y el hígado. Y sigues con la fascitis. Dale que te pego. También hay para hacer masajes con una pelota de tenis para irlo soltando. Recuerda que las fascias, chicos, las fascias, que es como una especie de, cuando coméis un filete que hay una cosa, una ternilla dura, ¿vale? Esa es la fascia. Es lo que une el músculo con el hueso, la fascia. Y en las fascias, querida catiusca, se guardan las emociones. Por eso yo alguna vez he recomendado la terapia esta de guasa, que es con la piedra esta que se ha puesto de moda para la cara, para liberar las fascias de toxinas y de emociones. Otra de las cosas que se me ocurre diciendo todo esto es utilizar me va a salir el nombre, bálsamo de tigre blanco para movilizar la fascia. No sé si llegar a movilizar la toxina de la fascia, pero sí. Y también súper importante el andar te viene muy bien porque activas la circulación. Siempre que hay cosas de tendones, articulaciones y demás, se suelen quedar la toxina y falta circulación y la toxina está ahí y todo lo que sea moverla va a ir muy bien. Sigamos. María Esther Ortiz. Continúo. Que se me retiró la regla y los síntomas siguen y a veces son fuertes. Ay, María Esther, que tú continúas con lo tuyo pero... Ah, con la taquicardia. Con la taquicardia será. Tened en cuenta que mi nivel de dispersión es alto a estas horas, ¿eh? O sea, no os creáis que estoy centradita. Que desde las 7... Que incluso son 13 horas, chicos. 12 horas. 12 horas estoy haciendo en pie con cosas de salud. Menos mal que me gusta que si no acababa loca. Olga, saludo hermosa. Saludo para ti. Desde Ecuador. Un beso enorme a Ecuador. Camula, hola Elena, ¿a qué debe ser que te salga algunos vellos en lugares que antes no tenía, por ejemplo, en mentón? Camula, porque te ha subido la testosterona y normalmente no entramos en pánico, comprobamos y todo bien, respiramos antes, suele ser ovario poliquístico. El inositol baja la testosterona. Pero también puede ser... Es que siempre hay resistencia a la insulina. Con todas estas cosas siempre hay resistencia a la insulina. Puri, saludos. Un beso, guapa. Tanchi, buenas tardes. Un beso, gracias. Nieves, Elena, algo que me ayude con las contracturas. Magnesio, verde, trigo, pero esta última semana contracturada desde el cuero hasta el cosis. Esta última sanana ha sido un infierno. O sea, mi hombro ha estado pesado, hasta hoy. Ayer estaba... Nada más se lo dije a un cliente. Fijaros, lo dije y lo digo públicamente. Yo tengo lesiones por todos los lados por haber sido muy cafre, ¿no? Entonces, el hombro me estaba dando una paliza que no era ni persona. Yo, afortunadamente, duermo muy bien. Pero se lo dije, hago mis ejercicios y tal, bebo agua, no os olvidéis de beber agua a las contracturas. Cuando falta agua la cosa es horrorosa. Colágeno con magnesio le suele ir también muy bien a la contractura. Y B6, el B6, lo que llaman el hidroferol, B6, B9, B12, le suele ir muy bien a la contractura. O sea, las Bs. Pero en el verde de trigo llevas las Bs. Entonces, estaba tan horrible ayer, también por el exceso de trabajo, nos han vuelto a atacar los puñeteros hackers, el herbolario. Había sido como un caos de semana y el dolor era insufrible. A las 8 cogí y me fui y dije, no me voy a quedar aquí en la oficina machacándome porque va a ser peor. Y se lo dije a una clienta, digo, si esto sigue así o me impide dormir, me voy a tomar un Enantium o un Valiun. No pasa nada cuando la cosa es salvaje y nos está jorobando la funcionalidad, no pasa nada por tomárselo un día para descansar. Afortunadamente, hice mis ejercicios de espalda, me dormí a la primera y hoy me he levantado fenomenal porque lo pensé, digo, no voy a aguantar el directo si sigo con el hombro así. Pero es que está lloviendo un montón y todos los que tenemos algo de hueso, ¡fu, la lluvia! ¡Qué maravilla! La lluvia. Para las contracturas, el hígado tiene también mucho que ver con la contractura y el hígado ahora hace cosas raras en otoño. Entonces, colágeno con magnesio, mucha agua y grupo B, grupo B. Y si no podéis más, un día os podéis tomar pues un Enantium sin problemas. No pasa nada, no se muere nadie, es un día, un puñetero día, pero yo lo que tengo muy claro es que por un dolor no voy a dejar de dormir. Entonces, dolía lo suficiente. No, pero lo hemos dominado, está majo, está bien, está quieto. Hola Dolores, tengo 51 años, padezco una alergia, todo lo que como me hace daño en el resultado de los exámenes, no me sale nada. Y tienes el IgE elevado, podría ser estaminosis, no, el IgE, pero, y no te salen los eosinófilos elevados, tendría que salir con el IgE y los eosinófilos elevados. Es una respuesta, puede ser algún tóxico, algún alergeno, o puede ser incluso un parásito, ¿vale? El que se le ve el IgE, pero efectivamente tienes el sistema inmune en rompanfilas. Si fuera estaminosis, el problema viene porque en el intestino hay algún problema y entonces no estás produciendo dao. La quercetina suele bajar todo eso, pero yo creo que de consultas que he pasado, creo que nos ha costado en Ecuador, no sé en Ecuador o en Perú, nos ha costado encontrar quercetina. Entonces, ¿qué le he dicho al señor? Pues no me acuerdo. Quercetina va en la cebolla, en la cebolla quizá, ¿qué pelos me estoy viendo? Es que me he mojado, me estoy huyendo y me empapó de unos pelos de locas, perdonad. Y me los veo y digo, ¡qué pelos! Esto habría que ver, pero estás en TH, estás en inmunidad, estás en rompanfilas. Esto habría que verlo, Dolores, no hay una cosa que te pueda decir, pues esto, no, aquí hay un componente no solo alergénico, algo le pasa a ese intestino. Si no, ya hubiese resuelto esta solución y no la está resolviendo. Es decir, salvo que estuvieras, que tuvieras una alergia horrible al polen de la margarita y tuvieras una margarita bajo la nariz todo el rato, la IGE tendría que haber resuelto, pero dices que sigue alta, algo pasa, algo pasa en el intestino. Seguro tienes intestino permeable, seguro tienes SIBO, seguro. Y algo más, alguna alergia alimentaria. Perdonad que se me traba las lenguas. Teresa BV, tengo artrosis y por medio de la página de Ana María La Justicia me recomendaron colágeno con magnesio, magnesio total, soy muy bien recomendado. Colágeno con magnesio, magnesio total 5 y aceite de hígado de bacalao. No entiendo muy bien por qué tanto magnesio, es decir, toma magnesio. Yo metería colágeno con magnesio y coral de okinawa con vitamina D, que posiblemente el hígado de bacalao te lo han mandado por eso, por la E y por la D. Yo metería colágeno con magnesio. De todas maneras, la artrosis, chiquilla mía, es porque esa sangre anda sucia. Limpia el hígado, limpia el hígado. Entonces, sin hablar por encima de Ana María La Justicia, que hay que tener un respeto con las altas graduaciones, yo pondría colágeno con magnesio un limpiador de hígado y coral de okinawa. Yo lo haría así. A lo mejor así también funciona. No lo he probado nunca. Sigo. Voy bien, pero no sé si es demasiado y si eso va bien para mejorar la artrosis y reducir la inflamación de los dedos. Ya tendría que haber reducido la inflamación de los dedos. Ya tendría que haber reducido. Todo lo que en 21 días no os haga efecto, no os lo va a hacer ya. En naturopatía, si en 21 días no veis un cambio, ya no lo va a haber. Ok. Tanchi, para las bolsas en los ojos, pues puede ser por mala circulación, usas el sistema linfático, resistencia a la insulina, suele ser también muchas veces, o que no me estás durmiendo bien. La resistencia a la insulina y el sistema linfático suelen ser la causa. ¡Ah! Os habéis ido ayer de los mares. Teresa. Hola. Hola, Teresa. 39 y llevo dos años intentando quedarme embarazada. Mioma en el útero, mis análisis también, excepto la progesterona. ¿Qué te recomiendo? Chiroinositol. Chiroinositol. Búscalo así. Chiroinositol. ¿Tenéis resistencia a la insulina a la que no os podéis quedar embarazada? Y me has tenido mioma y demás. Chiroinositol. Busca, busca. Ninos1612. Gracias. Gracias a ti. Saludos desde el otro lado del chaco. Hola, Rosara. Gracias a ti y gracias a ti también por ser persona de luz. Carva, Carva. ¡Hombre, Carva, Carva! ¿Cómo estamos? Un besazo. Fátima de Andorra. Un beso enorme a Fátima y Andorra. Monse. Hola, Elena. Para fisuras anales sangre de largo y tópica. Pero nada. Gracias. Claro, es que la fisura anal es más grande que lo que viene siendo una hemorroide. Pero bueno, no sé cuánto tiempo llevarás. Es que esto... Las fisuras a veces también hay que limpiar. Hay una infección. Tengo a... Os tengo a varios con fisuras que no cierran. A varios os tengo. Desesperado. Desesperación. Es como la moda. Miriam Alcala. ¿Dónde se consigue pepita de pomelo en Fort Laudel? Usa. Es que salgo todos los días a la calle yo de Madrid y acabo en Fort Laudel. No sé. Mira, Miriam. Fátima. No, Miriam. Hay un herbolario que se llama By Tacos o hay otro que se llama Hier y ahí seguro lo tienen. Se llama Grapefruit Seed. Ahí seguro lo tienen. Pero yo qué sé. No ando por Usa. No ando yo. No iré nunca. Sabes que nunca iré a Usa. No voy a decir por qué. Que me vuelven a bloquear. Yo que soy muy lacota. Entonces hasta que los lacotas no gobiernen en Usa no volveré. Hasta que no las devuelvan en su tierra no iré. Fátima Olivares. Elena, mi hijo de 16 años tiene acné en la cara. ¿Qué le puedo dar? Acné en la cara. Testosterona alta que esa la tiene que pasar y resistencia a la insulina. A equilibrar la hormona, a equilibrar la alimentación y bardana. La bardana puede ser una buena solución. Ponerle una dieta que no se pase con los azúcares aunque luego se van por ahí y se comen lo que les da la gana y bardana. Bebida, tres tacitas. Incluso puedes hacer una esa de bardana y aplicarla, aplicarla, aplicarla. Ahí va a ir muy bien. Y eso me recuerda que no he mandado un tratamiento a alguien. Ahora después del directo los mando a todos. Susana Torres. Hola Elena, ¿cómo se puede ayudar para eliminar un quiste de agua entre el pulgar y el índice? Coge aceite de ricino que por cierto nunca ingiráis aceite de ricino a pesar de todas las tonterías que dicen por ahí en los youtubers. Vale, coges aceite de ricino y te das masaje varias veces al día y debería quitarse. Tanchi Muñoz, celulitis en las piernas. Pues depende porque la celulitis es una infección. El nopal va muy bien, la centella asiática va muy bien pero hay que ver qué narices tenéis montado para que tengáis la celulitis. Y se trata por dentro y por fuera. Con cremas el aceite de abedul externo el aceite de abedul funciona bastante bien pero yo metería nopales, centellas asiáticas, cosas así y a regar. Sí, sí, Elena presente. Bienvenida, sí, sí, te estábamos esperando. No había empezado yo porque no estabas. Un beso. Rosa Montero, jaja, gracias a ti. Nada, especial, no, solo a Pergeo que la boca callada más bien, no sabéis, no os puedo contar. Yo me he peleado hoy con el de la asociación, con el presidente de la asociación, no, con el de la asociación. Si me está escuchando porque soy muy vehemente yo. Entonces no me podía creer. Bueno, cosas. Ah, Olga, no eres Katiuska pero quieres un beso. Pues yo te mando un beso sin ningún problema. Es que Katiuska está en el grupo de Telegram y tú no eres Olga del grupo de Telegram pero también os mando a besos también a vosotros, hombre, a los suscriptores, claro, por supuestísimo. Pero Katiuska anda ahí. Katiuska es que, a ver, esto es la leche, pero la gente del grupo de Telegram son seres maravillosos y Katiuska es una tía que está haciendo una evolución en su salud y en su persona increíble y me la van saliendo a chaquitos y yo estoy ya muy harta de que con el esfuerzo tan grande que está haciendo me la vayan saliendo a chaquitos por todos los lados. Pero sí, tienes razón por echarme la bronca. Un beso enorme a todos. Perdóname, creo que es un reel. Sí. Ah, Josefa, ¿qué es un reel? No, es que no se llama reel, es que me lo he inventado. A ver, en los YouTube shorts, ¿sabes? Te vas al canal y entonces pone vídeos, directos, shorts, shorts de corto. Ahí hay un short que no es un reel, el reel es de Instagram. Hay un short hecho sobre las cataratas. Vale. Gracias, gracias a ti, Antonia. ¿Tal sois todos un soles? ¿Ves? Katiuska me llama Cielo, pero el Cielo es ella. Todo lo que sois, lo que me llamáis, lo sois. El que lo dice, lo es. Karoluz, hola, ves otra. Karo que llega tarde, pero sin problemas. Un beso a todos. No me dejan dando besos individuales que se me enfadan. Se me carga el chat, chicos. Me lo he cargado. A ver, no sé dónde estoy. Me he perdido. Karoluz, no llegas un poco tarde. Como dice Gandalf, un mago llega cuando tiene que llegar. Ni pronto ni tarde, cuando tiene que llegar. Hola, César. Cordial. Saludos de Colombia. Un besazo a los colombianos también. Infiltración en rodilla por pequeña inflamación. ¿Habrá algo mejor? Te han hecho una infiltración y quieres alguna otra solución para esa infiltración. Pues a ver, si se ha inflamado sola, es un tema de, pues eso, si la sangre está muy sucia, las articulaciones se inflaman, que es lo que se conoce por artrosis. Si te has pegado un golpe, pues también inflaman. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Hay que limpiar esa sangre con algún depurador, detox, cardomariano, desmodium, diente de león, y no sé si tendréis por Colombia, por Colombia tendréis de todo. Anda, ¿qué cosas tengo yo? Yo le daría para movilizar, porque sabéis, el problema es que cuando os dais un golpe, esto es que lo desconocéis mucho, lo desconocen hasta los traumatólogos, no os digo más. Cuando os dais un golpe o os hacéis daño en alguna articulación o en algún hueso, ¿vale? El hueso tiene una tela, como una membrana que lo protege, que se llama periósteo. ¿Vale? Cuando el periósteo se inflama y hay una inflamación en la zona, la circulación no llega y entonces la toxina se queda ahí retenida. Y muchas de estas cosas mecánicas se solucionan drenando la zona. Entonces, hay que activar la circulación. Entonces, con el bálsamo de tigre blanco o el rojo, el que encuentres, te vas a activar esa circulación. El blanco a mí me gusta mucho porque enfría y despeja la mucosidad. Cuando habéis tenido una inflamación en una rodilla y no ha drenado bien, ese líquido que ha ido a rescatar se convierte en moco y posteriormente se calcifica y entonces empiezan los problemas. Entonces, toda esa zona hay que drenarla y desconvocar la que hay liada. Pero no sé exactamente cómo has llegado hasta ahí. Si es que te has partido muchas veces la rodilla, si es que has salido solo, etc. Nieves, besos también para ti. Muchas gracias. Maica, hola Elena, buenas tardes. Hola Maica, un besazo. Carmen Mangas, hola Elena, soy Carmen, muchas gracias. Estoy con tratamiento de la candidación a esta semana pero también tengo gastritis crónica y llevo 60 años. Sibo, no tengo. Sibo no tengo pero no acabo de estar bien. Sí, sí que vas a tener Sibo. No es por incordiar, pero sí. No puedes tener todo esto sin Sibo. Tienes Sibo. Pero no sé si estás en tratamiento conmigo o por ahí por el mundo o no sé. No acabas de estar bien, si estás en tratamiento conmigo, el mes que viene lo vemos, si no estás en tratamiento conmigo, llámame, llámame y ya está. No sé qué más decirte. Es que esto no es tan fácil. gastritis crónica pues lleva un tiempo. El intestino tarda una semana si no hay biofilm en solucionar pero el estómago más lento del caballo es malo porque como está continuamente expuesto a agresiones, ahora sube, el ácido baja, el ácido entra, la comida venga para arriba, pues este tarda. ¿Con qué limpias el hígado? Pues un cardomariano, un desmodio, una bardana, un boldo, cualquier limpiador de hígado o alguna mezcla chula que haya por ahí. A mí me gusta el FEPA-Libercomplex mucho, muy completo. Montse Canosa dice bastante, ella sabrá porque hay bastante de todo. ¿Qué puedo hacer para sanar fisuras? Pues es que si la sangre de algo no está funcionando, mete colágeno a ver qué está pasando, a ver por qué no estás cicatrizando bien o silicio o colágeno, a ver por qué no termina de cerrar. Esto es sencillo, si tengo aquí una herida, lo normal es que cierre. ¿Por qué no cerraría? Porque algo se lo está impidiendo. ¿Qué se lo está impidiendo? Una infección, por ejemplo. O que falta algún una infección, claro, es que una infección ahí abajo con lo difícil que es, con el follón que hay ya en colon descendente que hay un montón de toxina por ahí, es un infierno. Esto ya te digo que a mí me traen por la calle la amargura estas fisuras. Bueno, eres tú sola, hay más gente. Muchas gracias, algo lupus. Mira María, mira María, algo para el lupus. El lupus que es la enfermedad sistémica más incordiosa que hay. No hay algo, no lo hay. Esto es de consulta, consulta y de afilarse las uñas para pasar esta consulta. Ay, Marisol, me salta tu pregunta. ¿Dónde estabas? Marisol Gómez. Si estás fácil de encontrar, te encuentro. Ah, para el SIBO. Remedios para el SIBO. Se va a curar o se sufre para siempre. Gracias por tus directos. Se cura, se cura. Pero el SIBO, lo explicaba en el anterior o en el anteanterior. Es que os creéis, os creéis. Vamos a ver. Es que sois unos cachondos mentales de París, señor mío. Llegáis a consulta de un naturópata. Pobrecitos compañeros, porque yo lo llevo bien esto. Pero lleváis a lo mejor 15 años con problemas digestivos y queréis que en una sesión os lo arreglemos todo. Ay, mierda, había dejado por ahí la bola de cristal porque me he hecho con una bola de cristal y no sé dónde la tengo para haceros la gracia. Entonces, lleva un tiempo. Entonces pensáis, bueno, pues un SIBO con acetos de orégano se arregla, pero si hay biofilm hay que arreglarlo. Y luego, o sea, hay que matar al bicho. Hay que romper el biofilm y matar a los bichos de dentro. Hay que reequilibrar la flora intestinal. Entonces, a mí me encantaría deciros, con esta pastilla, pero que no es tan fácil. Hay que llevar una dieta y luego también hay que llevar una dieta mental. Que el SIBO es por comer mal, pero también cuando estéis todo el día estresados y os bajáis el ácido clorhídrico y entra de todo al intestino, o sea, por favor, y ahora me tomo esto y ahora me tomo lo otro. Es que estáis continuamente, no expuestos a una agresión, porque yo no quiero pensar que el mundo es una agresión continua, aunque tan y como está, pero el mundo puede ser un lugar maravilloso si empiezas a pasar de todo el mundo. Pero, os tomáis demasiado en serio. Yo esto lo veo a un consulta que os tomáis en serio una barbaridad. Que yo lo entiendo, que llegáis a consulta y venís preocupados, lleváis, pues eso, 15 años, no lo solucionáis y pensáis que Elena en un mes va a hacer ¡pim! Ojalá, ¿eh? Yo si se puede uno pedir superpoderes, me pido eso. Pero lleva un proceso y lleva un proceso de reeducación en la alimentación, reeducación en este también, porque no os podéis tomar tan en serio. En serio. Os lo digo ya. Mirad, yo os entiendo un mogollón, pero hay muchas veces, yo os dejo hablar en consulta, ¿no? Y me lo contáis todo con una angustia que sí, porque estáis desesperados y yo lo entiendo. Yo cuando me lo contáis con mucha angustia os escucho mucho, pero empiezo a meter pullitas para quitar hierro y que os dejéis de preocupar tanto. ¿Vale? Y que no penséis que vais a morir de eso y ya mismo. Yo alguna vez, yo no voy al médico. Si voy, es porque me llevan a rastras, pues porque me he caído de un primer piso o porque voy a urgencias. Yo cuando voy a urgencias voy por cosas muy raras, pero yo no me lo tomo en serio. Es decir, yo me acuerdo un día y además me hace mucha gracia hacer vacilar a las que te atienden, a las de recepción. Perdonadme si hago una recepción, perdonadme por favor, pero me hace gracia. Es decir, están las urgencias llenas de gente con mucho susto que realmente no les pasa nada o son unos gases o es una mala digestión. Muchas veces no es nada, pero están asustaditos, perdidos y creen que van a morir. Entonces, están volviendo locas a las chicas, ¿vale? Que se lo están tomando muy en serio. Entonces, de repente llego yo por la última vez. Yo tengo una historia de amor, odio con una palmera que tengo en el jardín. Es una historia en la que muchas veces gana ella y a veces gano yo. Entonces, no sé si sabéis, las palmeras latileras tienen unos pinchos de este tamaño que además tienen toxina y te dejan paralizada. Me paralizo la cara por un pincelofrente. Entonces, en una de estas guerras con la palmera me crucifiqué y atravesé el pincho de aquí a aquí. Crucificada y encima la mano paralizada. Yo dije, bueno, esto sería tan fácil como tirar de la mano, pero claro, esta es mi mano del dupuitre. Entonces, no estamos pa' leches. Y pues tal cual, lo que se me ocurrió fue irme a urgencias con la mano atravesada por el pincho. Entonces, hola, viene esta urgencia. Digo, sí, que estaba trabajando en el jardín y he tenido un pequeño accidente y necesito que me ayuden a quitarme una espina. Claro, la tía se me queda aquí mirando en plan, joder, pues esta viene con las tonterías de todo el mundo, que me quiten una espina y claro, cuando le sacas la mano hasta aquí atravesada de lado a lado ya es como, ay Dios mío, pásate. Normalmente me suelen pasar rápido porque voy con urgencias de verdad. Entonces, hacer risa, es decir, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes la mano atravesada, ¿qué vas a hacer? Tirar. Fue mi primera, la verdad es que fue mi primera, esa, pero dije, me voy a destrozar todos los tendones, ya verás. Y encima esto tiene una toxina bastante jodida y encima posiblemente esto se me infecte mogollón. Y quiero mi mano, quiero que siga funcionando. Entonces, ante eso, pues dices, voy a tener que ir a que me la saque un profesional y que me desinfecten como Dios manda. Pero no le das más importancia. Si ya te has hecho todo el daño que te tenías que hacer, ¿entendéis? Os tomáis demasiado en serio. Hay que hacer chistes por todo. Que te sangre una pierna, le pones remedio, también me he podado un dedo. Un día podando, dije, qué raro, la enredadera tiene sangre roja, la enredadera sangra, era mi dedo. Me he hecho muchas barbaridades. Y yo ya os digo que cuando entro en urgencias entro muerta a la risa, pero muerta a la risa. Y además te pasan antes, cuando no das el coñazo te pasan enseguida. A ver, qué tomar para infecciones urinarias frecuentes. Camulab, esto lo he explicado yo mogollón de veces, de manosa. La de manosa, te compras un botecito, vienen las instrucciones de cómo tomarlo, que el primer día es tomarlo continuo, luego ya vas tomando menos y eso se arregla. Cada fabricante de manosa tiene sus instrucciones según la cantidad que le han echado. Hola, Elena. Mira a Arely, Arely Mayoral, tengo Hashimoto. Los oídos se me tapan, rigidez en el cuello y dolor en el pecho. Se disminuye cuando bajo la dosis de levotirosina, pero la energía disminuye. ¿Qué puedo hacer? El Hashimoto, chicos y chicas. Hashimoto es, bueno, más chicas que chicos. dominancia astrogénica, falta de ácido clorhídrico, SIBO hipermeable y puede ser que encima haya Istenbar atacando tiroides y todo eso, obviamente. ¿Cómo arreglar eso a Arely en un directo en otra opulencia? Complicado. Llámame, llámame. Carmen Solana, hija de 28 años desde los 4 con artritis y desde hace 6 años con medicación biológica. Vendría bien tomarlo sumi... Sí, verás, los ácidos humicofrúbicos son una pasada, una auténtica pasada. Yo los descubrí cuando... Yo los lo cuento muchas veces. A mi hija la pusieron... Una de las vitaminas que la pusieron cuando tenía 18 meses fue un infierno. Se moría. Esto fue... No sé, tenía sarampión en un brazo, varicela en el otro. O sea, era rubeola en las piernas. Era... Se descontroló eso. Empezó con bronquiolitis, se asfixiaba, otitis, bronquiolitis, dermatitis atópica. O sea, fue... Fue... Y se... Se nos iba. Y... Debutó con diabetes. Y paró. Con la diabetes paró. Yo, ante eso, pasé olímpicamente de los médicos. Mi hija no ha vuelto a tomar vitaminas nunca más. Y empecé a trabajar. Encontré a alguien que sabía cómo controlar estos efectos de la iatrogenia, porque estos son efectos secundarios de la iatrogenia, y empezamos a trabajar con los ácidos húmicos públicos. Increíble. El resto de los niños que recibieron una vacuna mierda similar a esa, retrasos mentales, leucemia, muerte súbita, impresionante. He visto niños. Mi hija empezó a generar algo parecido a algún retraso mental, pero no. Enseguida corrigió por los ácidos húmicos públicos. Pero sí que es verdad que los traíamos en líquido, los traíamos de Estados Unidos, de la reserva de navajos, y había que mezclarlos, y a mí me daba paranoia. Quería algo más, más seguro. Y entonces estuve buscando y encontré a un doctor, un doctor sesolianos, en Hungría, que trabajaba con esto. Y dije, mire, este es el caso, estoy utilizando los de gelmalt, digo, pero no me convencen porque tenemos que mezclarlos nosotros, porque no me convencen, porque es una niña muy pequeña, y me dijo, mira, estos están estabilizados, no pasa nada si se toman con agua clorada, van sujetos, y tal. A mi hija, después de la diabetes autoinmune, al mes la diagnosticaron artritis reumatoide también. Supuestamente, mi hija tenía una dermatitis atópica de morirse, una artritis reumatoide de morirse, y la diabetes autoinmune. Y empezamos con los únicos de este chico. Mi hija no ha vuelto a tener dermatitis, no ha vuelto a tener alergias, tolera la proteína de leche de vaca, no ha vuelto a tener artritis reumatoide en los dedos, no ha vuelto a tener ninguna inflamación. Nos queda la diabetes, pero porque la diabetes es una cuestión más complicada a la que parece, y no puedo decir por qué, porque obviamente es mucho más complicada. No es una diabetes como una tipo 2 que no funciona el páncreas, no. Aquí se ha vuelto loco el páncreas, el hígado, los dos a la vez. Y además necesitan dos tipos de insulina y agradezco que existan estas insulinas porque si no, no estaría viva, pero también estas insulinas tienen truco. Están preparadas para cronificarlo. Y entonces, esto es complicadísimo y es lo único que yo no he avanzado. Sí que te los recomiendo porque están ganando premios los Uminicum para artritis reumatoide, para diabetes tipo 2, para Hashimoto y para arteriosclerosis. Están ganando premios en Europa. Esto aquí no nos enteramos. Pero sí, yo de verdad que si no llegase el polusúmico no sé cómo lo hubiese sacado adelante. Por eso soy tan defensora de ellos y muchos de los que os tratáis conmigo y los probáis, pues os dais cuenta de la maravilla que es. Los que me estáis oyendo y decís yo quiero tomar eso porque lo quiero yo. Si no encontráis ácidos úmicos fúlbicos, encontráis el fúlbico solo en forma de silagit. ¿Vale? Y Frank Suárez hizo un... Que sé que Frank Suárez ha conseguido llegar a todas partes. Hizo uno de los productos que hizo que se llama Soma Renew. Lleva fúlbicos y no lleva úmicos pero lleva fitoplaton. Entonces también, también. Yo soy como la señora antigua del Ariel que yo no cambio mis úmicos que me hace el doctor Llanos por nada del mundo. Al igual que ahora mismo estamos trabajando sobre otra cosa que se llama lectino que este ya va preparado para autoinmunidad. Va a... Llanos va afinando. Va afinando. Entonces, sí. Te lo recomiendo mogollón porque lo he visto y ya se da demasiada información aquí. Como ya me ha dicho YouTube que no me habían censurado por lo que digo sino que me habían denunciado por copia de derechos de autor a algún tonto. Se ha bajado 10, 12 vídeos míos. Se los ha abierto en su canal y me ha denunciado porque se los había plagiado el tonto a las tres. Entonces, un poquito he estado hablando con YouTube y me han dicho que a mí en principio salvo el vídeo salvaje donde infligí todas las políticas que no entiendo dos vídeos nada más de infligir todas las políticas de YouTube que el resto les parezco bastante correcta pero que me habían retirado vídeos porque había plagiado a un tío que había subido un vídeo mío hablando pero bueno, ahí estamos. Aceptamos, Barco, como animal de compañía. Bueno, sigo, respondo un poquito, he vuelto a pasar de los del WhatsApp pero voy. Una hora. Le diste al punto, tuve una caída hace año y medio y me quieren hacer una infiltración pero gracias, la haré. Ah, vale, César. Pues entonces lo que tienes que hacer es movilizar la mucosidad que se habrá, se habrá calcificado pero la puedes movilizar. Busca bálsamo de tigre. Tanchi, para poder dormir mejor en la menopausia. Uy, la melatonina, Tanchi, la melatonina que es mano de santo. No sé qué ha pasado aquí que no puedo avanzar el chat. Bueno, Marta me saluda desde Francia. Un saludo enorme a Francia. Voy, disculparme otro poquito que luego me echéis la bronca. De hecho, el otro día no sé quién fue de vosotros y me echasteis la bronca. Ya te he mandado la pregunta no me la has contestado. Has contestado el chat y has pasado de mí. Perdón. Se me va. Ya llevamos una horita. Madre mía. Trece horas sin parar de trabajar. Elena, tengo una duda. ¿Puedo tomar verde de trigo para limpiar si estoy tomando amargos suecos para higado? Me gusta saber si después de hacer esto se puede tomar humicos fúrbicos para eliminar metales o me aconsejas otra cosa ahora en otoño. Tenéis un lío con lo que hace cada cosa. Mirad, el verde de trigo es un superalimento. Es como si te comieras una manzana. ¿Vale? Que además os limpia la sangre de los tóxicos que el propio cuerpo produce. Úrico, guarrerías varias. Y además tiene magnesio, tiene vitaminas del grupo B y tiene muchas enzimas. Eso por un lado. Los amargos suecos pues son plantitas que estimulan la vesícula estimulan el hígado y ayudan a limpiar. ¿Se pueden tomar a la vez? Perfectamente. Más limpia estarás. Y luego, ¿se pueden tomar los humicos fúrbicos para eliminar metales pesados? Sí, acabo de hablar de ellos. Hacen maravillas. Son antiinflamatorios, antivirales, el fúrbico se carga el biofín del intestino. Son una pasada. Se trabaja mucho más rápido con ellos. Vale. Más cositas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Y lo que no debéis meter es plantas que hagan lo mismo. Es decir, si me estoy tomando un cardomariano para esto, no te tomes otra cosa que también lleva cardomariano y tomes otro que también lleva cardomariano. Aunque tampoco sería ningún problema salvo que no tengas vesícula, que entonces estás potenciando el hígado y lo vas a volver loco. Es más problemático cuando hacéis cosas como me estoy tomando plata coloidal y pepita de pomelo y aceite de olégano. Vais a organizar una matanza y el sistema linfático no va a poder sacar los muertos y las toxinas que se generan. Entonces vais a colapsar el sistema. Matar menos y limpiar más. Muchas veces una puñaladita vienda y te cargas a más gente que entrar ahí a los rambos. Tener cuidado con eso que hay veces que yo digo ¿para qué se estáis tomando todo esto? Y con esa descoordinación. ¿Sabéis lo que se me acaba de ocurrir? Se me va mucho la olla. ¿Sabéis esto? Yo he visto alguna vez yo hago cosas raras. Me gusta mucho la informática. Me gusta diseñar páginas web. De hecho las mías están diseñadas por mí. Entonces veo youtubers de estos que se dedican a a analizar páginas web y el SEO y demás. Y entonces dicen analizo tu página web en directo. Entonces se me ha ocurrido decirme lo que estéis tomando y te digo lo que te sobra. Pues podíamos hacer eso también como los youtubers. Te analizo tu suplementación en directo. Bueno, mi nombre es Patricia Vega tengo 46 años soy de Perú. Mi pregunta es sobre el estómago. Hace unos años me detectaron pílore y no he quedado muy bien de mi sistema digestivo. Si me pudieras ayudar Patricia Vega de Perú que una española con alma de pueblo la cota te tenga que enseñar a ti una peruana cómo utilizar la sangre de drago tiene delito. Tómate sangre de drago o de grado que la llamáis ahí. Tiene delito que os tenga yo que enseñar cómo se utiliza el oro que tenéis en los árboles. Se te cayeron las pestañas de la parte baja pero solo de un ojo. Eso parece una infección. No puede ser una blefaritis. Una infección. Entonces, blefaritis hay resistencia a la insulina también, chiquilla. No solo tienes eso que hay más cosas. En fin, un besito y que Dios te bendiga a ti también. Qué bendiciones bonitas me mandáis de verdad. Me mandáis unas cosas más bonitas no leo todo por pudor. Qué pudorosa. Buenas tardes. Nadiuska, República Dominicana. Niñas de cinco años, infección de orina. Lo he dicho, Nadiuska, la de Manosa. Y para el olor fuerte en las asilas, niña de diez años. Hay que joderse. Es que debe estar, debe estar ya mira a ver si también le ha salido botón mamario. Debe estar arrancando motores. Me cago en la leche. Cada día empiezan más jovencitas. Debe estar arrancando botón mamario. Es hormonal, chiquilla. Te diría, es que yo no la tocaría. No la tocaría. Es muy pequeña. Entonces, te diría que la enseñes a utilizar desodorante hasta que arranque. Está arrancando motores. Es hormonal. No huele mal, huele a hormona. Y hay niñas que huele, corrígela también la alimentación. Que quizá aquí en República Dominicana tanto arroz, tanto arroz. Corrígela la alimentación, bájala la ingesta de hidratos, pero está arrancando motores. qué coño. Tan pequeña. No, espera, que, espera, que pones que es de República, pero el este, ah, bueno, sí, perdón. Digo, el prefijo es de Estados Unidos. Perdón. Sí. Y vas tú bien. Y vas tú bien, y vas tú bien. Corrige la alimentación. Yo es que no la daría nada para regular la hormona. Lo trataría con alimentación, con una buena dieta baja en azúcares y demás. Esta, contesto lo que quede y corto ya. No porque no me gusta estar con vosotros, es que me estoy notando, que me estoy deshidratando y que estoy cansada, cansada y tengo que pasar todavía los tratamientos de hoy y algunos de los de ayer. Me vais a matar. Buenos días, Elena, muchas gracias por todo tu trabajo. Gracias a vosotros siempre. En el proceso de curación de cándida, ¿en qué momento se toman las enzimas proctolíticas? ¿Antes, durante o después de los tres meses iniciales de depuración de hígado? ¿Durante cuánto tiempo? A ver, la enzima proteolítica para la cándida se toma para romper el biofilm. Entonces, tienes que tomarlo a la vez que des parasitas contra la cándida. O sea, lo que estés utilizando, porque aquí me has dicho depuración de hígado, el hígado tiene que estar depurando continuamente, es la depuradora y tiene que estar funcionando continuamente. Entonces, no sé qué te estarás tomando, la bromelaina con aceite de orégano, la bromelaina con el anticandidásico que te estés tomando. A la vez, a la vez. Yo normalmente sí, utilizo tres meses de depuración inicial, sí. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues esos tres meses. Si tú las enzimas ahí y las quieres fuera de las comidas, porque lo que quieres es que vayan intactas hasta el sistema digestivo y se coman la proteína del biofilm, o sea, la proteína de los bichos, para dejarlos a los bichos, digamos que van todos cubiertos con una proteína. Se las quieres quitar para que el orégano le arree. Es que por mucho orégano que metas, que por eso no os juráis del SIBO, por mucho orégano que metas, los tíos van con sal no organizado a armaduras y hay que meterles con el S. Los que estéis en tratamiento conmigo, no hace falta porque el fúlbico lo hace, que os vea a todos. Hay que meter bromelina, hay que meter una toquinasa. No, está todo controlado. Que parece que no, pero a veces pienso. Vale. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. A ver, una más, una más y ya. Loli de Barcelona, 50 años, quistes de endometriosis. Me quitaron quistes de endometriosis. Raro. Y desde entonces estoy con anticonceptivos de hace 13 años. Quiero dejarlos porque me da miedo que vuelvan los quistes porque eran muy dolorosos. Ahora no tengo ninguno. Es que una cosa son los quistes y otra cosa la endometriosis. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué me podía tomar también desde que tomo anticonceptivos? Me ha salido variz, colesterol. Muchísimas gracias. Me sigue desde hace un montón. Un beso a ti. Gracias a ti y un beso a ti. Porque es que además estás ya cerquita de la menopausia y cerca de la menopausia. Anticonceptivos con estrógeno igual a posible desastre. Y llamarme ¿Qué tal? Llámame, llámame. Y organizamos esto. Organizamos esta dominancia estrogénica. Pero así un equilibrador hormonal pites agnus o sauzgatillo que es lo mismo un deglucarato de calcio. Siempre que las chicas habéis tomado anticonceptivos tenéis que tomar deglucarato de calcio. Al menos tres mesecitos para limpiar el disáster. También el indol-3-carbinol pero aquí en España ya bye bye pero allí fuera podéis tomarlo. El DIM que lleva las dos cosas de DIM o el indol-3-carbinol son dos cosas diferentes y si no el deglucarato de calcio. Lo ideal sería tomar indol-3-carbinol y deglucarato de calcio. Qué cosas más raras digo. Si no el DIM D-I-M solo. Pero si habéis tomado anticonceptivos tenéis que sacar el estrógeno malo. Y sí te está causando todo esto y lo que quieran causar. Y no vamos a preguntar que anticonceptivo es no vaya a ser que luego me dé por saltar desde sitios raros. Vale. Por resto, ya me quedáis unos cuantos pero que lo habéis metido hoy o ayer para la próxima, chicos. ¿Veis que no se me olvida nunca nada? Nunca de los nadas, nadas. Contesto por aquí. Hola, Elena. Hombre, marpintor. Hola, Elena. Le di nac para los mocos a mi madre y tuvo infección pulmonar. Está en casa de mi lado. El caso es que está en casa y no para hacer moco. ¿Hay alguna solución más? Sí. Jugo de piña. Natural. Jugo de piña. Natural. Y de todas maneras es que infección pulmonar. ¿Qué están haciendo estos con las barreras? Métele pepita. Suramina. Suramina. Y para sacar el moco zumo de piña. Suramina. Nosotros hemos conseguido traer al herbolario de confianza una cosa que se llama surafit. Es suramina. 20 gotas de salino, comida, cena. Una pasada. Para todos los que se está complicando el coñazo este que hemos vivido. Suramina y se acabó. Se acabó. Y nos dejamos de tonterías. Es antiinflamatorio. Vitamina C. Potente. Trabaja sobre muchas cosas. Si ves que tiene cierta consulta vale, pero prueba con la suramina y con el zumo de piña para sacar el moco. Pero si le ves que no tira para adelante pues sí, como lo veas. Tanchi. Elena, pedí en el borrario cerca de casa verde de trigo y me vendieron alfalfa. ¿Es correcto? No. Una cosa es verde de trigo y otra cosa es alfalfa. Tanchi. Alfalfa, por un lado, hay alfalfa, verde de trigo, cebada y verde de trigo. Son diferentes. Islava. Hola, Elena. Hola. Hombre, espérate, que me he saltado, que Evelyn ha llegado. Tarde, pero aquí está. Igual. Te digo igual que a la otra. Loca. Traca. Un mago llega cuando tiene que llegar. ¿Qué lata los anuncios cortando la emisión? Hay anuncios. Si el caso es que a mí me saltan cosas también. Me saltan cosas. Hay anuncios. Pero yo pensé que los anuncios, porque YouTube ahora está con todas las políticas estas, son muy pesados, y no regulamos nosotros los anuncios que ponemos, que lo sepáis. Lo ponen ellos donde les da la gana. Pero yo pensé que era una vez que habías hecho el directo, luego para los que lo veían ya grabado, saltaban los anuncios. Y entonces os perdéis parte del directo. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Primera noticia. Entonces, ¿os perdéis cuando yo estoy hablando? O con estos. A ver, pues perdonad. Voy a ver si puedo mirar a ver qué, ¿por qué? ¿Por qué el corazón duele o vibra y se siente como si no hubiera aire en el cuerpo? Pues no lo sé. ¿Un ataque de ansiedad? ¿Una menopausia? No sé. El corazón duele. El corazón duele. Y vibra. A mí eso me parece un ataque de pánico. No lo sé. No lo sé. Mírate a ver si pareces algo de corazón. Pero parece un ataque de pánico. Maja, he llegado tarde. Otra igual. Has llegado cuando tienes que llegar como los magos. Tengo que buscar tu receta de la aceita de los cuatro ladrones. Tengo la garganta fatal. Y toses desde hace un mes. Tossoca perfectenta. Muy perruna. Un abrazo desde el sur. Maja, lo acabo de decir, suramina. Cuando estáis viendo que los que vuelan por los aires se han pasado, que lo que ha habido no recupera, que los de al lado, tal, ir a por la suramina, disparar o vestir fuera. Nieves, pues un besito. Gracias por estar aquí. Janina, un besito. Entonces, si tomo los fúlbicos no es necesario las proteolíticas. No, Fenis, no hacen falta. El fúlbico se encarga. No hay anuncios. Ah, no hay anuncios. Olga me dice que no hay anuncios. La otra me dice que sea anuncios. No vais a volver locas. Bueno, chiquillos, yo voy a ir ya colgando que hemos hecho la hora y media. No sé cómo me las apaño. Y es que más que nada me van a matar los que tengo que mandar los tratamientos. Que lo entiendo que se enfaden. Un besito gracias a todos los que estáis por aquí siempre. Gracias, Olga. Te quiero. Yo también. Gracias. Sigues ahorrando para consulta. En breve ya. Tú solo propóndetelo. Yo voy a tener una consulta con Elena. Y lo hacéis. A Janina le han aparecido anuncios. Pues ni idea. Ni idea. Bueno, lo he dicho. Que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Que ser muy felices y repartir mucha luz. ¿Vale? Y otra cosa. Antes de irme. Si soy yo la que le da el botón para cortar. No me cortes. Antes de irme. Estáis todos un poquito cansados. Venga, vamos a decir una chorrada de estas de las mías. Que si no, no soy yo. Estáis cansados. Muy cansados todos. Otoño, ya se sabe. Pero yo voy a hacer una reflexión. El otoño es el momento en el que el árbol tira las hojas. Es decir, aquello que le alimentó, la hoja fue la herramienta que le dio de comer. Lo tira. Se mete para dentro y luego en primavera florece. Es un momento en el que también debemos hacer algo parecido. ¿Vale? Entonces. Y aparte, estamos en un eclipse, hemos pasado un eclipse solar que estaba en Libra y tenía que ver con las relaciones. pero no solo con cómo te relacionas con los demás, sino contigo y con tus entornos. La comida, la bebida, el fumeque, el ejercicio, cómo te relacionas. Y ahora vamos a entrar en un eclipse lunar que lo han llamado la noche oscura del guerrero. Tela. Es un momento en el que hay que rendirse. La mayoría de los dolores que sufrís y padecéis es porque, bueno, y yo también, no me voy a poner por encima, que padecemos es porque nos resistimos. Nos resistimos. No quiero ponerme enfermo y me voy a ver todos los vídeos de YouTube y me voy a meter todas las vitaminas que encuentre y me las voy a liar yo sola. Porque hay una resistencia. Y entonces posiblemente acabes enfermo por esa resistencia. Pero ante todo lo que nos pasa en la vida hay una resistencia. Somos incapaces de decir, vale, tengo un marrón encima de cojones. No, nos resistimos. Buscamos quién tiene la culpa. Si somos poco poco trabajados, la va a tener el de enfrente, seguro. Si nos hemos trabajado un poquito más, vamos a ver qué parte de nosotros está causando eso. O el abuelo, el tatarabuelo, la madre que los pariatos juntos. El caso es no aceptar. Vale, tengo un marrón encima. ¿Por qué? ¿Por qué estoy proyectando yo esto? ¿Qué cosa tengo yo que sanar? A mí me sirve muy bien el Ho'oponopono porque así ni me tengo que preocupar de qué tengo que sanar y por qué lo he atraído. Entonces, ante esta resistencia que en este este lunar este este lo diré, es que tengo un problema y es que yo confundo las palabras. Eclipse lunar. Es que confundo ascensor con autobús y eclipse con esguince. No tiene ninguna lógica pero lo hago. Entonces, en este eclipse lunar ¿vale? Lo que se nos está pidiendo es que abandonemos todas esas resistencias que teníamos y que nos aceptemos todo lo que hemos pasado y aceptemos lo que somos y nos dejemos ir. Entonces, ahora, la analogía de lo que el otoño os dije. En otoño el árbol tira la hoja. Nosotros no tiramos la hoja ni a mí. ¿Os imagináis nosotros todos de árbol? Ha llegado el otoño y la hoja es mía. La hoja es mía porque la hoja es mía y yo no te la doy porque esta hoja a mí me hacía sufrir muchísimo. Mira cómo sufro o esta hoja a mí me costó muchísimo, mira, o esta hoja me lo he repetido mucho, yo no la tiro que es mía. Claro, esa hoja se pudre, no sirve para nadie. ¿Os imagináis los árboles con todas las hojas podridas ahí todos los días? Fatal, ¿verdad? Ellos las sueltan, nosotros no. Porque es mío, porque es mío, porque sí. A mí me gusta mucho porque una cosa que yo hago, ¿no? La mayoría de las pruebas que tenemos y sobre todo a los 50 ya llueven sobre mojado. Es decir, cuando venís a consulta es que me duele el estómago y me lleva doliendo 15 años. Ese estómago ya llueve sobre mojado. No es que te moleste el estómago, que es un dolor muy molesto. Es que no veis salida desde hace 15 años. Pero tampoco estáis intentando nada nuevo. Las hojas son mías y no las tiro para nada y no me meto en otoño a ver qué me pasa ni me doy el descanso del guerrero ni digo a la gente que no salgo y me cuido y me mimo y me meto en la cama. No. Yo sigo igual que siempre. Da igual el eclipse y da igual que esté fatal sintiéndome fatal teniendo sueños de las cosas que me dan miedo porque te las están enseñando para que las sueltes. Vale. Entonces, yo todas las noches y por la mañana lo repito, digo siempre lo mismo. Todo lo que fui hasta ayer ahora lo describo y lo destruyo. y me levanto por la mañana lo describo y lo destruyo y yo me siento ante mi ordenador y me dicen en la oficina el tío este tonto el hacker de las narices que lleva cinco años reventándonos la página ha vuelto a rompernosla a rompernosla y claro si yo me siento desde el que lleva cinco años yo voy a entrar en un momento de ira y de me cago en la madre que lo parió y de porque siempre igual y es que todo me pasa a mí y esto es horrible y esto nunca lo vamos a conseguir voy a entrar en una perorrata de narices ¿vale? que me va a impedir buscar una solución porque las que he estado tomando hasta ahora no funcionaban y encima me va a angustiar mucho pero como yo he dicho todo lo que he sido hasta ayer ahora lo describo y lo destruyo voy a ver quién soy hoy y además me propongo ser mejor que ayer cuando a mí me dicen en la oficina que el capullo el hacker ha vuelto a reventar el servidor digo ¡ah! ¡qué novedad! ha habido un tío que me ha reventado el servidor ¿qué tendría que pasar para que se arreglase esto ya de una vez por todas? y entonces de repente porque sí llama a uno dice esto el otro llama a un ingeniero informático o porque sí no ¿cómo fue? ¿cómo se arregló? yo me metí a arreglar la página y pedí una copia de seguridad a los que nos llevan el servidor por lo que había pasado y el tío dijo ah pero si podemos conectar un botón y esto se acaba y ya está fijaros no entre en pánico hay que hacerlo todo va a ser todo horrible la página no puede vender la tienda la hemos tenido que no dije bueno esto es nuevo vamos a ver entonces descrear y destruir y descubrir quién soy soy y con qué herramientas vais a a trabajar ese problema hoy ¿vale? porque habéis crecido habéis aprendido y tenéis herramientas nuevas pero como el problema lo lleváis con peso de atrás pues no estáis es decir todo lo nuevo que tenéis maravilloso esas hojas que habéis hecha en primavera como tenéis las de los otoños retenidas no aplicáis las nuevas a los viejos problemas entonces deshacerlo deshacerlo todo y luego ya hay una cosa porque sí que por las noches me obligo a cierta hora corto por eso a veces no llegan los tratamientos en el mismo día sí que a cierta hora es decir a las ocho corto salvo hoy que estoy en YouTube y me obligo a bajar a mi casa y hacer algo que no tenga que ver con el trabajo entonces me pongo vídeos tontos de Netflix y entonces estoy viendo una serie tonta porque es de vampiros bipolares una serie de vampiros bipolares y de hombres lobos una serie surrealista que me he visto en una hora los capítulos duran una hora pues yo en una hora me veo 10 o 12 capítulos porque la paso me aburre y lo paso los hombres lobos me aburren los hombres pantera también y cuando me gusta cuando los vampiros están bipolares es decir ahora vamos a salvar a los hombres ahora nos vamos a comer a los hombres ahora volvemos a salvar muy bipolares como a algunos que yo me sé entonces hay una cosa que dicen los vampiros esto muy divertida que es porque son bipolares ahora somos amigos ahora somos enemigos tener un problema mental serio entonces cuando un vampiro crea a otro esto es lo importante que me he enroscado esto es lo importante cuando un vampiro crea a otro lo controla porque lo ha creado él es su creación al igual que los pensamientos tontos que nosotros tenemos son nuestras creaciones entonces cuando este vampiro que es la creación no quiere obedecer a este este le dice muy serio soy tu creador y te ordeno que comas que te mueras que te vayas muchas cosas entonces yo he empezado con la tontería porque me hacía mucha gracia se ponen muy serios ellos porque son muy drama son bipolares y drama queens soy tu creador y te ordeno que te calles de una pajotera vez es decir entonces herramientas que vamos a tener nuevas todas las noches os descreáis y os destruís y como ahora en este eclipse lunar estáis sacando todos los miedos para ver si te dais las hojitas que las tenéis ahí podridas los miedos un miedo yo tengo miedo a morir enfrentarlo porque me voy a morir porque me duele un pie porque me duele un pie y me voy a morir si lleva el pie doléndome 15 años y todavía no me he muerto pues va a ser que de esto no me muero fin se acabó de esto no me muero si tenéis suerte en los sueños os están viniendo los sustos o os estáis representando afuera vuestros sustos y cuando lo tengáis detectado todo lo que llora hasta ayer ahora lo describo y lo destruyo vengo hoy soy el miedo a morir no tú no existes porque hasta ayer yo no te conocía el tío insiste ah pero sí porque soy tu creación soy tu creador y te ordeno que te calles oye y se callan se callan o soy tu creador y te ordeno que te destruyas directamente que sois muy pesados son tus propios pensamientos no es nadie de fuera ningún vampiro ni nada pero tus propios pensamientos se alimentan de ti porque los has estado y ya están en inercia entonces por favor aprovechemos el otoño aprovechemos el eclipse que si estáis eclipsados bajitos de energía no lo veáis raro es normal ¿vale? es el reposo del guerrero alguien que arrodille decir ya no voy a luchar más porque la resistencia lo único que genera es que contra lo que estás luchando se mantenga en tu vida entonces aceptar mira pues tengo un dolor de pierna vaya hola dolor de pierna vamos a ver que hacemos contigo para que te quites pero no luchéis contra él está a favor y ya os digo que me ha hecho gracia a mí lo de los vampiros y ya os dejo de echarla soy tu creador y te ordeno que te caes funciona a mí me funciona bueno chicos pues buenas noches ser muy muy felices repartir mucha luz descrearos y crearos todos los días a ver si descubrís qué cosa maravillosa nueva increíble sois cada día yo me pido besitos hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.